Descansamos en agradecimiento, agradecimiento en descansamos. Deja que tu semente sea quieta y acepta con su curación juntos aquí. Descansamos en agradecimiento, agradecimiento en descansamos. Deja que tu mente sea quieta y acepta con su curación juntos aquí. Descansamos en agradecimiento, agradecimiento en descansamos. Descansamos en agradecimiento, agradecimiento en descansamos. Gracias por ver el video. Descansamos en agradecimiento, agradecimiento en descansamos.